A unas amigas de la casa, me reía el otro día cuando me llegaban los mensajes de la producción, diciéndome, quiero una entrevista. Pon en la pantalla plena, sácame a mí, Leo. Digo, pero sí la conozco a las chicas de toda la vida. Le damos la bienvenida al dúo a Vanessa y a Noelia. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, me alegro mucho. Le comentabas que cuando me llegaba de la gente de prensa, bueno, y me quería contarle yo, pero sí la conozco desde casi, desde la génesis de que surgieron. Lo sé, lo sé. Sé que sí. Así que, bueno, una alegría verlas. Sabemos que están con muchos proyectos y que este fin de semana van a tener una presentación. Contame un poquito. Bueno, este domingo sí, estamos grabando bastante, gracias a Dios. Hemos salido bastante a recorrer nuestro país, algo que debíamos. Y ahora, después de casi más de un año, volvemos acá a Tucumán y hacemos un show este domingo a las 20, 30 horas en el Teatro Manuel Belgrano. En Crisótomo Álvarez 765. Un show con bailarines, amigos, invitados. No me ubico. ¿Cuál es el Teatro Belgrano? Es nuevo, es nuevo. Ah, con razones. Es hermoso. Es del Colegio de Graduados, es nuevito. Ah, mirá vos. Básicamente se está estrenando y tiene una capacidad de 450 personas. Ah, lindo, lindo. Buen número. Hermoso, si la acústica es un espectáculo. Hermoso el teatro. Te espero ahí, Chinón. Sí, vamos a ver. Ando saliendo poco, debo confesarlo. Me estoy volviendo más huraño de lo que era. Por ahí ya vengo a ver el programa y de ahí me encierro. Pero bueno, vamos a tratar de estar para acompañarlo. Contame un poquito. Están grabando, o por lo menos lo que vi en redes sociales, estaban en Estudio Rojo, en Tafi Viejo. ¿Siguen grabando ahí? Sí, sí, sí. Estamos con Ale Rodríguez. También me vino a la memoria que una vez que conversamos te dije, hay que ir a grabar en ese estudio, en un barcito cerca de la avenida Sarmiento. 25 y Sarmiento. Exactamente, en un café. Eso me acuerdo. Ahora somos grandes, amigos. Frente a Ledesma, me acuerdo de esa charla. Bueno, te hice caso, mirá. No, obviamente. Él va a manejar toda la técnica. Sí, es un maestro. Él va a manejar toda la técnica, es un genio. Y bueno, Marquitos Rodríguez, nuestro productor musical actual hoy, que es un genio, está de la cabeza. Y bueno, queremos mostrarles a la gente de Dugman, lo que pasó en todo este tiempo con Nozas y lo que es Nozas hoy. Está súper reversionada la banda, todo. Y bueno, un poco invitarlos a un show que es Promete. Porque de verdad, anoche hicimos el último ensayo con Vane y tiene una energía tremenda. Y hay iluminación, pantalla, audiovisual, bailarines, amigos invitados. Entonces, Promete algo lindo, pasarla bien. Contame un poquito, ¿cómo está constituida la banda ahora? Bueno, hoy está en la batería Lian Torres. Sí. Flauta y guitarra. Guitara en base. Pase. Axel Jiménez. Sí. Jodo Alzogaray en primera guitarra. Y bueno, Marcos Rodríguez, que es el productor y el bajista. Genial. Sí, un crack. Bueno. Temas propios, como es habitual. Y van a incorporar algunas versiones de algunos temas conocidos. Sí, sí, sí. Hay cover y temas propios también. Bien, buenísimo. Y todo, digamos, con un nuevo sonido, que es lo que queremos, estamos ansiosas de mostrar. Digamos, quién es Nozas hoy. Porque, bueno, hubo una transformación muy grande. Tuvimos como una escuela de la vida, de la música, de aprendizaje. Y bueno, acá estamos. No, es la evolución permanente. La música también tiene una evolución permanente y es parte de la vida misma, ¿no? Sí. Desde la vida misma y desde, mirar desde otros ángulos algunas cuestiones. En este sentido, digamos, ¿cómo hace la gente que quiera ir a ver las Nozas? Las entradas por online. Tiquetera Norte. Bien, eso contamos mucho. Si puedes comprar por Tiquetera Norte y también en Instagram está el link. Y también hay promociones para que la gente quiera ir de a dos, de a cuatro. Perfecto. Se comunica con la producción, están los números de teléfono en el Instagram. Y también lo van a poder comprar en el teatro. Sí. También. También. Igual no se quedan. Ah, claro. Bueno, hay que ponerle agotadas. Gracias a Dios, estamos ahí de cerrar. Capaz que hoy se cierra ya el tema de las entradas. Estamos muy bien con la venta de entradas y que, bueno, felices, la verdad. Bueno, ¿ustedes le contaron o le mostraron algo de qué se trata este segmento Cantame una Canción? ¿Saben? ¿O no le dijeron nada? No, no, no dijeron nada. Bueno, mal ahí la gente que me contactó. Cantame una Canción es un segmento que hacemos en cuentos chinos. No la veo que tengan una guitarra por ahí, lo veo que están en un ámbito de trabajo. Pero la pregunta... No, no, estamos en un hotel. Ah, en un hotel. Bueno, la pregunta es así. ¿Viste esa canción que forma parte de la vida? Que por ahí no es la que cantás en el escenario o en los shows. Pero esa canción que te acompaña. Esa canción que cuando llegás a casa, agotada del trabajo, todo, te sentás en el living, pelás la guitarra o simplemente acapella cuando te vas a dar una ducha. Esa canción que te aparece. Por eso este segmento se llama Cantame una Canción. Bueno, le voy a pedir, aunque sea un fragmento a cada una, porque no creo que tengan la misma canción las dos, pero un pedacito acapella de que me canten esa canción que te acompaña en la vida. La que quiera comienza. Bueno, ya. Ahí está. Ando despacito porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe. Llevo la certeza de que muy poco sé o nada sé. Conocer las mañas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. ¿Y por qué esta canción? Ahora viene la segunda parte. ¿Me tenés que decir por qué te acompaña esta canción? ¿Qué significado tiene para vos? Esa canción es como que acompaña mucho a Nozas, a mí en Nozas, porque es un descubrimiento de una persona nueva. Bien. Si bien yo siempre he cantado en mi casa, en el baño, nunca lo hicimos así a nivel profesional, y hacerlo ahora de esta manera es como descubrirme otra persona en el escenario. Así que para mí es eso. Es eso. ¿Y para vos? ¿Qué canción es la Cantame, una canción? Una canción que siempre me surge en la mente y también tiene que ver, que es que Vane me ha hecho depusir pésima con las letras. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el maíman con los años, cambia el pacto en tu rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, un clásico, un clásico y que forma parte casi de la musicalidad de mucha gente y que también tiene esa presencia de decir, ¿por qué no cambiar? Sí. No es un pecado cambiar. Tenemos una carga emotiva de decir, ah, mirá cómo cambió Vane, cómo cambió Noelle. ¿Por qué no cambiar si es para bien? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es sano. Es sano cambiar y aceptarlo, porque a veces nos frustramos por no aceptar los cambios. Y aparte reinventarse permanentemente. Sí, señor. Así es. Bueno, chicas, me pasan bien de nuevo todos los datos para la gente que nos escuchó, para que la vio acá en Cuentos Chinos, en Secuén, en Radio Q. Después de todas formas van a poder ver el video que vamos a multiplicar. Viste que ahora ya el vivo es solamente una parte. Sí. La carta, todo el mundo después entra a la carta para verlo. Sí, sí. Lo pueden ver. Bueno, en primer lugar, gracias, Chinó, y por este espacio, por siempre estar ahí. Y este domingo los esperamos a todos, domingo 30 de junio, cerramos la primera mitad del año. 20, 30 horas, Teatro Manuel Belgrano, Crisóstomo Álvarez, 765. Nos buscan como nosas en Instagram y, bueno, ahí pueden ver lo de las entradas. Precio de las entradas, chicas, hay que decirlo, para que la gente sepa y haga el cálculo. ¿Cuánto es el precio de las entradas? Sí, 7.000 pesos y 9.000. Bien. Pero hay promociones que no las sé, no te voy a decir. Pero la pueden encontrar. Si compramos de 1, 2, 4, 3.000. Depende cuántos vayan, hay promo, y hay también para, hay personas que, por ejemplo, nos han planteado, esto lo sé por la producción, de que querían ir como sea, entonces se hicieron hasta promociones de 2x1, porque hay gente muy especial para nosotros, y que viene de lejos a veces. Entonces, hay para todos, la idea es que la gente esté ahí. Que sea accesible, que sea accesible, que puedan, que no sea prohibitivo. No es un limitante el valor del entranje. Perfecto, eso me gusta. Bueno, mucha merda, mucho éxito en la jornada del domingo. Bueno, y seguramente voy a intentar llegar, no me comprometo, pueden ser, y más domingo. Te voy a buscar. Te voy a buscar. Me mandas a buscar. Vamos a preguntar, ¿dónde está aquí? Pero le agradezco, y ustedes saben que forman parte de, siempre de Radio Cubi, y que tenemos un afecto muy especial, así que disfrutar, sobre todo, que el domingo puedan disfrutar. Bueno, así será. Abrazo grande. Un beso, un abrazo. Chau, chau. Pasaba Duonosas, Vanessa Narvaja y Noelia Calabajal en Cantame una canción.